México se convierte en el blanco perfecto para los atentados, o al menos eso pareciera, pues a pesar de que en setenios pasados había lucha entre crimen organizado, no se habían presentado atentados en lugares gubernamentales, y mucho menos tan consecutivos como se están registrando durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El caso más reciente se dio una refinería Pajaritos en el estado de Veracruz, donde se dio el reporte de que se encontraba una bomba en su interior, por lo que se activaron los protocolos de seguridad, evacuando a todos los trabajadores. Al complejo petroquímico llegaron elementos del ejército mexicano con un escuadrón antibombas, quienes revisaron minuciosamente las instalaciones en búsqueda de dichosa bomba, pero hasta el momento no se ha informado si se encontró el artefacto explosivo. Se espera que Petróleos Mexicanos salga a dar una declaración oficial, pero este como lo mencionábamos es el caso más reciente, pero lo que va del mes de mayo se han registrado otros atentados como este. El 22 fue el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde una llamada anónima se informó la presencia de una bomba, por lo que fueron desalojados al menos 3.000 empleados, en lo que personal especializado revistaba las instalaciones. En León fue un día después cuando personal de seguridad encontró en el estacionamiento del edificio de Poder Judicial y de la Fiscalía un vehículo con artefactos explosivos. En este caso llegaron policías municipales, protección civil, bomberos y el ejército para desmantelar la bomba. Pero no todos los atentados han sido en lugares gubernamentales, pues en Acámbaro también se encontró un detonante en la central de autobuses del municipio, teniendo que evacuar tanto a personal como pasajeros, quienes se atrasaron varias horas las salidas de autobuses hasta que se tuvo controlada la situación. Hasta el momento, el único artefacto que se ha detonado fue en el atentado que sufrió la senadora en su oficina tras recibir un paquete, quien al abrirlo le detonó en la cara. Todos estos atentados tendrán conexiones o han sido coincidencias o podría ser paranoia colectiva. Lo único que se sabe hasta el momento es que en otros gobiernos no se había presentado hasta la llegada de Ambro al poder.